Bueno, es un segundo por la mañana Ya al despertar, el desayuno Que voy a la peluquera, pero hay cinco y había gente Y para aspirarme, pues Me vuelto un poco de aquí, me voy a hacer un poco Ya voy peinado Pintarlo cada día, secar y peinar El pelo, con los pinceles de pelo sintético De cerda Pues aquí tengo dos cuadros, me gustan, los tengo porque me gustan y los tengo aquí Digo, los vendo, los vendo, pero por eso los venderé O sea, tres o cien o diez o... No los venderé Porque hay un piñataira, los coge un día que venga a casa Pero no se los dejaré llevar Si no estoy, pues no estoy Bueno, porque aquí la paciencia, el paño y la ciencia, pues científico Estudiar la saliva de los pelos Porque hay gente que coge unas mierdas y unas para tener tiroides en el cuello De la saliva y ese Salivan una del pelo y los tocan Muchas porquerías, pero son bonitos Son bonitos, miran un fotón perro Las razas y de gatos, son bonitos Y algo mejor los cuadros Si vienen infecciones, desinfecta Limpa los ojos Limpa el calor, para lo frío, hace calor El cotón y el pigmento Luego se senta que la fracción Y es terapéutico cuando lo pintas Y relajante y divierte Y hoy quiero pintar, pero estoy esperando elegir colores Y hace sol, pero cerca de aquí he llevado He llevado un boiá A la de Marese, aquí 40 kilómetros 40 kilómetros, 40 kilómetros 40 kilómetros 40 kilómetros Y relajación, así un poco Los hombros Hacer así, así Interior y exterior Unas panchas El superman de ejercicio Vistamientos, la sentadilla No para correr 8 kilómetros Pero para estar un poco bien Y en comida tengo Macarrones Y conejo Aquí es como los conejos Pero en China no Y en América tampoco Lo he visto Conejo También hay el pollo Collastra Mistakes también Un mes de la semana Cenas por sopas O verduras Col Bleda Espinacas Después Pues Las legumbres Y comer Bien Y os enseñaría un cuadro Que lo tengo De Teatro de Olora Es un teatro Que hay aquí en Calfón Fonseca como los culos Pero es Fon Es que hay más dinero Si el Fon de la fábrica Esta que había O el Fonseca De los culos Es un chiste De un teatro Que hay Hay nueve cuadros Once Del AIDAR Y yo tengo uno Es una foto Del desierto de Nevada Pero me han dicho Que parece Montserrat Y a los empleadores sociales Los profesores De la AIDAR Ponemos Montserrat ¿Te gusta Montserrat? Pues Montserrat Parece Montserrat Un poco así Más apretadito Puedo hacer más largo Y está aquí Y está aquí De color relaja Y amarillo Aquí A doscientos metros Antonio Antonio José Manuel José Pallás José Once El Quimé Están todos bien El mío me cortó más Pero lo he pintado yo Y hasta la rive de Elche Hasta luego Fins una altra Vagí bé